8 y 5 de la mañana para hablar de otro de los temas del día que tienen que ver con la salud de Mirta Legrán. Sigue internada, está bien estable, según lo comunicó su propio nieto. Además hay un parte médico. ¿Qué pasó? Bueno, ayer se descompuso. Sintió una arritmia en el corazón, fue internada. Le colocaron dos estén a la diva de los almuerzos que estaba en su casa, como desde hace meses. Fue trasladada a una clínica privada, ahí le realizan los estudios cardiológicos. Tiene 94 años y fue un gran susto para sus seguidores, para los vecinos y para su familia, porque si bien ahora está bien, fue una internación de urgencia, ¿no? Lo que contaron después sus familiares. Le detectaron una arritmia en una prueba de rutina. Por esa razón va a permanecer incluso hasta mañana sábado en observación. El parte médico, el último, dice que debieron colocarle dos estén, que se realizó una intervención de rutina también, ciertamente normal para este tipo de patologías, porque le encontraron una obstrucción coronaria. En su Twitter, Nacho Viale, su nieto y productor, dijo, mi abuela está muy bien. Muchas gracias por la preocupación a toda la gente, a los que escribieron y a los medios agradeció. Agreguemos esto, porque hay mucha gente interesada en saber todas estas cosas. Efectivamente, le encuentran la arritmia, la estudian, le encuentran una obstrucción, que no se sabe de lo que o no trascendió, que si es colesterol, calcio, hay un montón de elementos que pueden obstruir una arteria. ¿Qué hace el estén? Es como que el elemento de una cosa que le abre por dentro la arteria para que pueda pasar el flujo de sangre necesario. Para descomprimir, exacto. Vos tenés una obstrucción, una arteria obstruida, digamos. Hacés de cuenta que es un caño que tiene un caño de tu casa, que se llena de pelo, por ejemplo. O con cualquier otra una piedrita, entonces no pasa el agua suficiente, en este caso la sangre. Entonces, ¿qué hace el estén? Le abre la arteria por dentro para que tenga el espacio suficiente. Para que pueda pasar la sangre. La sangre para pasar por ahí. Sí, exactamente. Bueno, está bien, hay que ver cómo evoluciona. En la última parte del médico dicen que está bien y su familia agradeció y también remarcan esto, ¿no? Mirta está bien, pero bueno, hay que ver cómo evoluciona. 48 horas por lo menos tiene de observación. Culpa tuya y mía.